¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin desmeritar al rival lo que hizo, jugaron bien, tuvieron emociones. En las tres jugadas puntuales de los goles, lo regalamos nosotros. La verdad, el equipo mantiene la misma idea, se defiende bien, ataca bien. Habrá que seguir por ahí, siempre durante la semana ir corrigiendo y mejorando lo que haga falta. Ahora creo que tiene gente también muy interesante para poder entrar de cambio y darle un giro a las situaciones cuando esté complicada. Y esto pasó entre el equipo de Cruz Azul y Las Chivas. Amigos de México, el día buen partido de fútbol en la cancha del Estadio Azul, protagonizado por dos de los llamados grandes del fútbol mexicano, Cruz Azul y Chivas. Dividieron puntos luego de igualar a uno en actividad de la fecha número 2 del clausura 2016. Primeramente vendría el gol del conjunto visitante por conducto de Orbelín Pineda a pase de Isaac el Conejito Brizuela. Y posteriormente al minuto 43 a dos minutos del descanso, Jorge Benítez pondría el uno por uno definitivo. Con este resultado, ambos equipos han conseguido apenas dos unidades de seis posibles en el arranque de este torneo. Cuando uno juega esta clase de campeonatos aparte, como estamos jugando nosotros, si bien venimos a buscar los tres puntos, pero es sumar hasta que de a poco se va saliendo. Pero bueno, creo que el empate también es bastante justo. Creo que hemos jugado mucho mejor de las otras tres veces que jugamos aquí, en el que me tocó dirigir la temporada anterior. Hoy el equipo es otro. Una victoria es apenas la que ha conseguido el cuadro Cementero sobre Chivas en la cancha del Estadio Azul en los últimos 12 años, en tanto que el cuadro Tapatío dirigido por Matías Almeida ha conseguido sumar de tres puntos solamente en uno de sus últimos ocho partidos como visitante. Para México al día, Eduardo Gaitán. Más resultados. El equipo de Veracruz pierde con León 3 por 1. Santos 1 por 0 le gana a Chiapas. Tigres 2 por 0 a Morelia. Pachuca 1 por 0 al equipo de Querétaro. En otros resultados, Atlas es goleado por la América 3 por 0. Los Dorados pierden con Tijuana 1 por 0 y Puebla 1 por 3 con el equipo de Monterrey, que por cierto hicieron un desastre de unos aficionados. Y el equipo de Monterrey va a tener que pagar por todos esos asientos rotos. Al momento, jornada numerado 2 apenas. León es líder con 6 puntos, sigo de Monterrey, América, Tijuana, el equipo de Pachuca, Tigres, Pumas y Toluca. Vamos a la Liga Mexicana del Pacífico porque se nos está terminando las semifinales. Juego número 7. Mazatlán le está ganando 2 por 0 al equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón. Y acaba de arrancar el partido entre Navajoa y Mexicali. 0 por 0 la pizarra. Y ya veremos quiénes son los que avanzan a la gran final de la Liga Mexicana del Pacífico. Y para que vean que sí trabaja bastante el señor Eduardo Gaitán, esta es la información de Hockey Sobreyelo. Amigos de México, al día la Selección Mexicana de Hockey Sobreyelo Sub-20 consiguió su segunda victoria consecutiva en el Campeonato Mundial de la Categoría. Tercera división que se desarrolla en el Ice Dome de la Ciudad de México luego de vencer tres goles por dos a su similar de Turquía. En un enfrentamiento en el que el conjunto dirigido por Luis Olivares tuvo que venir de atrás, ya que se encontraba 2 por 0 en la desventaja en el marcador. Sin embargo, el tercer episodio fue totalmente tricolor para que el equipo mexicano se ubicara en la primera posición como uno de los favoritos para conquistar la medalla de oro. Turquía es un gran equipo, muy disciplinado, muy táctico, por eso es que costó un poquito de trabajo anotar. Ellos tuvieron la fortuna de un tiro que realmente fue muy malo, fue gol a final del día. Pero pues bueno, pudimos ajustar un poco el sistema y tener esta victoria. El siguiente rival bastante es fuerte, afortunadamente tenemos un día de descanso para poder recuperar un poco las piernas. Este martes continúa la actividad para la selección mexicana en su tercer enfrentamiento. Se verá las caras con la selección de Bulgaria en busca de llegar a tres victorias de forma consecutiva. Para México al día, Eduardo Gaitán. Les actualizo el marcador, Navajo ya le está ganando 1 por 0 a Mexicali. Y este fin de semana, los Juegos Divisionales de la NFL empezamos hablando de lo que sucedió entre los jefes de Kansas City, que no pudieron dar la sorpresa y cayeron en su visita a los Patriotas de Nueva Inglaterra. 20-27 en el Juego Divisional de la Conferencia Americana, en donde Tom Brady lanzó para 302 yardas y anotó dos touchdowns. Ahora se medirán a los Broncos de Denver, que sufrieron, pero aprovecharon los errores de los aceleros de Pittsburgh y los vencieron 16-23, por lo que nuevamente tendremos duelo de Brady Manning. En la Nacional, en juego dramático que se fue a tiempo extra, los Cardenales de Arizona vencieron 20-26 a los empacadores de Green Bay y se apuntaron en la antesala del Super Bowl 50, en donde se enfrentarán las Panteras de Carolina y Cam Newton, quienes en el partido divisional superaron 31-24 a los Halcones Marinos de Seattle, quienes lo intentaron hasta el último suspiro después de ir 31 puntos abajo, pero no les alcanzó. Entonces queda de la siguiente manera, el domingo, Conferencia Americana, Patriotas contra Broncos, a las 14.05 horas. Y en la Nacional, Cardinals en contra de Panthers de Carolina a las 5 de la tarde con 40 minutos. Primera ronda del Abierto de Australia, el primer gran slam del año ya arrancó en su actividad y Serena Williams venció a Camila Georgi 6-4 y 7-5, mientras que Novak Djokovic superó a Hyunshung 6-3, 6-2 y 6-4. Posteriormente, Roger Federer dio cuenta de Nikolos Vasilashvili 6-2, 6-1 y 6-2. Y la rusa María Sharapova superó sin problemas a Nao Ibino. Esta tarde, Rafael Nadal se enfrenta a su compatriota Fernando Verdasco. Y por último, les comento que mañana arranca la Copa MX, también en su edición 2016, partidos desde las 7 de la noche. Veracruz contra Lebriges, Tapachula contra Atlante, Sinaloa en contra de la UDG. Y a las 9 de la noche, Lobos Guap contra Chiapas, Monterrey contra Atlético, San Luis Venados contra Cruz Azul, Zacatecas frente a Morelia. Y Murciélago recibe al equipo de los Xolos de Tijuana. Esta es la información deportiva. Gustavo, regreso contigo. Excelente inicio de semana. Buenas noches.